En la selva todos cantan y tocan para un bebé Tu Rockcito presenta De la Cuna a la Jungla Canciones y juegos para chicos y grandes Ven a vernos en el Centro Cultural Old Mutual, al norte de Bogotá Todos los domingos de agosto, informes y boletas en tdteatro.com y tu boleta Gracias por ver el video